Las atracciones que te gustaban más allí, los cacharritos que te gustaban más allí, ¿cuál era? El tubo. ¿Y ese tubo de qué color era? Verde, otro verde y otro lila. Y eran grandes chicos. Grande, ¿no? Tenías que subir dos plantas para tirarte. Sí. ¿Y a ti te gustó mucho esta allí, no? Sí. Bueno, y... ¡Cállate! ¿Y qué compraste? Ahí. ¿Qué compraste? Ahí. Mira que te está grabando la cámara. Pero ahí que lo quiero. Sí, te está haciendo preguntas, yo también, las dos. ¿Y qué compraste allí, para tus primas y para ti? Un ave. ¿Y qué tenía arriba? ¿Arriba? Una cosa, una flor y un bolero. Ay, te gustó mucho esta allí. ¿Y tú quieres ir otra vez? Sí, porque yo me he montado una cama que se cortaba menos y ir a coches top. Los coches top, ¿eh? Sí, lo me gustó. Bueno. ¿Y tú sabes que ya va llegando el verano? Sí. Y allí la gente en la mágica va también, ¿verdad? A ver si tenemos la oportunidad de ir otra vez, ¿verdad? Pero no me... Y me he pensado bien de ir a margen. Y me... Marta, no te tapa la cara, hija. Marta, ¿y tú qué? ¿Y otra vez? Sí. O la abuela dice que lo mismo te he llevado otra vez. Y a mí también. O la papá que no estaba en la mágica. ¿Que mamá no estaba en la mágica? No. Mamá se estaba. Ah, pero ¿qué hacía? Oye, mamá, ¿cómo se llama? Igual que tu prima. Oye, mamá. Oye, mamá.